La mañana del día viernes 3 de julio se registró un fuerte incendio en un edificio ubicado en las calles Miguel Hidalgo y Niños Héroes en la ciudad de Los Mochis en donde se encuentra una dulcería. Por fortuna no se reportaron personas heridas ni fallecidos. Al momento llegaron los cuerpos de emergencia, protección civil, paramédicos de suma Los Mochis, Cruz Roja, policía municipal y bomberos de aquí de la ciudad, los cuales durante horas estuvieron apagando las llamas del incendio. Vecinos aledaños al lugar fueron desalojados por el fuerte humo que salía del edificio, se cerró la circulación 100 metros a la redonda y comercios tuvieron que cerrar por este día. Elementos de protección civil y bomberos utilizaron maquinaria pesada para poder derribar algunas paredes para poder entrar al inmueble y apagar directamente el fuego. Bueno, pues ahí está la pena. Bueno, pues aquí está la pena. Vez. 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 ¡Suscríbete! Edición e imagen Oscar Romero Reporto para Espacio Sinaloa, Eli Castillo